que hay gente espero se encuentren muy bien el día de hoy les iré mostrando el proceso de limpieza de este interior de auto que la verdad está exageradamente sucio bastante contaminación en general en plásticos alfombra asientos también comentarles que retiraremos los asientos para trabajar mucho más a gusto y sea una limpieza más a profundidad les recuerdo que los productos que utilizaré durante este vídeo los podrán revisar o darle un vistazo en los enlaces que les dejaré en la descripción del vídeo por último si tienen dudas del proceso máquinas y demás que utilizamos déjame en los comentarios y con gusto te respondo ahora sí vamos a comenzar ya que ya vieron en qué condiciones se encuentra el interior de este auto primero que nada vamos a desmontar lo que son los asientos esto ayudará a realizar la limpieza mucho mejor aparte que el cliente así lo solicitó yo ya desconecté el cable del sensor del cinturón de seguridad para que salga sin problema el asiento aquí les dejo una toma general del interior ya sin los asientos para que observen mejor toda la contaminación en seguida iré sacando todos los tapetes del auto así con todo y basura posteriormente iremos sacando la basura o contaminación que sea más grande este paso es importante ya que si evitaremos que se tape nuestra aspiradora o bien que se llene mucho más rápido ahora si nos pasamos a la aspirada general de toda la alfombra y asientos estoy utilizando una aspiradora karcher modelo ds6 este accesorio es bastante funcional ya que el momento de aspirar cuenta con un rodillo con cerdas por dentro para irse pierdo toda la alfombra esto nos ayudará a ir desprendiendo todo el polvo o morusa más incrustada sobre la superficie también nos ayudaremos de la punta más pequeña que trabaja de maramilla en rincones u orillas estas manchas a veces son un dolor de cabeza cuando ya tienen bastante tiempo ya que se secan y se pegan a la tela pero voy a utilizar una máquina de vapor para desprender toda la contaminación pegada si quieren saber qué máquina y modelo es les dejaré aquí arriba el enlace del revisado de la máquina que le subí la semana pasada la cual les doy modelo unboxing y algunos ejemplos de uso y como pueden observar elimina de forma muy sencilla la contaminación de este tipo así también pueden eliminar chicles o demás contaminación de tiempo pegada sobre la tela o tapicerías realmente la alfombra no estaba tan sucia pero si se necesitaba darle una limpieza con máquina inyección succión aquí estoy humediciendo un poco la alfombra con un limpiador de tapicería de la marca karcher y pasamos a nuestro taladro inalámbrico para ir tallando toda la alfombra la verdad es que este proceso es fácil no tiene complicación alguna siempre y cuando utilizamos los productos adecuados para cada superficie aquí ya sólo vamos a ir pasando y succionando nuestra aspiradora de inyección succión es importante mencionar que aún con la máquina más potente del mercado que utilicen siempre vamos a dejar por lo menos un 30 o 40 por ciento de humedad en la superficie y es que a veces me preguntan si existe alguna máquina que deje completamente seco la tela y es que no siempre existirá por lo menos un porcentaje mínimo de humedad después de realizar un proceso de limpieza de este tipo aquí ya estamos terminando este lado de la alfombra obviamente no les pasaré todo el proceso de la limpieza de alfombra para que no se haga tan largo el vídeo les iré mostrando partes del auto en general sobre esta limpieza para que vean por lo menos una limpieza de cada parte del auto nos pasamos enseguida a la limpieza de asientos la verdad es que estaban bastante sucios vamos a omedecer un poco de agua todo el asiento posteriormente vamos a aplicar nuestro limpiador de tapicería que este sí es el que fabricó yo les dejaré un enlace aquí arriba que les va a aparecer en este momento para que vayan y vean el proceso de cómo se hace un producto de este tipo es muy parecido y funciona prácticamente igual vamos a utilizar nuevamente nuestro taladro y cepillo para ir tallando todo el asiento aquí solamente verán la limpieza frontal del asiento pero es importante mencionar que estoy realizando la limpieza completa por adelante y por atrás ya que hayamos tallado bastante bien todo el asiento pasaremos la máquina de vapor por si se haya quedado alguna manchita incrustada y que sea fácil de retirar y sea más fácil para la máquina inyección succión traerse este proceso la verdad es que ya es dependiendo de qué tan sucio esté el asiento y si no cuentan con una máquina de este tipo la verdad es que pueden repetir el proceso detallado y créanme que con un buen producto obtendrán muy buenos resultados iremos inyectando y succionando al mismo tiempo para ir aflojando y trayéndonos toda la contaminación que se encuentre dentro de la tela o esponja la verdad es que hay que tener en cuenta y observar muy bien cuando ya la aspiradora esté trayéndose solamente agua limpia o transparente hay que estar 100% seguros de eso ya que si dejamos suciedad en la tela aparte de que como los asientos son de un color naranja realmente el resultado lo verán ya cuando se haya secado por completo ya que la humedad los hace ver más oscuros de lo normal así que este proceso si tiene que estar muy seguros ustedes de que el agua que aspire su aspiradora se la traiga completamente limpia y así no dejemos marcas o manchas después de que se haya secado el asiento antes de dejarlos ya el sol para que sequen vamos a utilizar otra vez nuestra máquina de vapor para retirar contaminación que se encuentre pegada en los rieles o donde van los tornillos para ajustar los asientos es muy fácil con una máquina como éstas pero realmente el proceso de limpieza también lo pueden hacer con una pc y una brocha sin problemas mientras vamos a seguir con todos los plásticos en general del interior aquí voy a utilizar mi producto para plásticos interior cleaner que le recuerdo que es el producto más vendidos de todos los que tengo este producto también lo van a poder encontrar en los enlaces que dejar en la descripción del vídeo cuenta con un ph neutro lo que ayudará a no degradar opacar o dañar las partes plásticas o de vinil de un auto este producto cuenta con muy buena potencia de limpieza sin ser agresivo en las superficies y pues como ya es costumbre para este tipo de casos ayúdense de una brocha detalladora para la limpieza profunda de las superficies ya que normalmente casi todos los autos cuentan con partes corrugadas la verdad es que este tipo de brochas ayudan bastante a que una superficie quede completamente descontaminada y obviamente ya para retirar excesos de jabón y suciedad vamos a utilizar una microfibra limpia para áreas donde cuenten con botones como por ejemplo partes del control del clima estéreo o mandos al volante recomiendo aplicar el producto primeramente en la brocha y posteriormente realizar la limpieza es mucho más seguro realizar este método de limpieza en este tipo de áreas se pueden preguntar algunos donde se puede utilizar este producto bueno lo pueden utilizar en volantes tableros piel viniles plásticos duros y suaves inclusive en pedales y consola central así que este producto básicamente lo pueden utilizar para casi todo el interior del auto ya casi acabando vamos a realizar la limpieza de los tapetes que también estaban un poco sucios vamos a aplicar una pc para plásticos y nos ayudaremos de un cepillo de cerdadura que este normalmente lo utilizo para la limpieza de llantas incluso los tapetes tenían algunas manchitas bastante pegadas que no pude quitar con el cepillo así que utilice la máquina de vapor nuevamente para retirar las manchas más pesadas ya para darle el acabado final al interior vamos a aplicar nuestra crema protectora interior protect para plásticos este producto también lo encontrarán en los enlaces que les dejaré en la descripción de este vídeo ayudará a proteger de altas temperaturas y de rayos ultravioleta además el producto no es grasoso o aceitoso al tacto no evapora y no empaña tus cristales gracias a que no contiene glicerinas ni aceites este producto viene una consistencia cremosa pero muy manejable al punto que no se pegue el producto al interior de la botella y se pueda desperdiciar producto se aplica con una esponja suave y la verdad es que requieres de muy poco producto para cubrir todo el interior de un auto y bueno aquí les dejo unas tomas del resultado final sin los asientos y ya con los asientos montados para que vean más a detalle el terminado espero les haya gustado este vídeo les agradecería bastante dejen su like o algún comentario referente a la limpieza de este auto me apoyarían muchísimo si tienen dudas me las pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto les respondo nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo